Se abrió una rueda en la plaza, una noche de tambor Se abrió una rueda en la plaza, una noche de tambor Me vienen los tamboreros diciendo, aquí mando yo Me vienen los tamboreros diciendo, aquí mando yo 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 Aquí mando yo, señores, aquí mando yo La luna es la compañera, alumbra su corazón Canto pa' que se alegre del pueblo a la tradición Canto pa' que se alegre del pueblo a la tradición ¡Gracias! Los cantos que alegran, que alegran las penas Ya se abre la rueda, tambor va que suena Esa es la memoria, vivencia del pueblo La tradición lleva, historia del centro Los cantos que alegran, que alegran las penas Ya se abre la rueda, tambor va que suena Esa es la memoria, vivencia del pueblo La tradición lleva, historia del centro La tradición lleva, historia del pueblo La tradición lleva, historia del pueblo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.